Ocho pastores belgas malinois, pertenecientes a la Sedena y a la Marina, integran el binomio canino en Tuxpan, Veracruz. Sally, Brandy, Crush y Zeus no solo han estado presentes en operativos militares antinarcóticos, también han ayudado a la sociedad civil en contingencias. No son considerados animales, sino parte estructural de las Fuerzas Armadas. Es tanta la fraternidad que se genera entre el binomio, lo ven desde que nace, desde que crece, lo alimentan, trabajan con él, y esto va generando un vínculo fraternal muy estrecho, al grado que ellos no lo consideran ni su mascota, ni una herramienta, ni un animal, ellos lo consideran su amigo, su compañero. El Centro de Producción Canina de la CEMAR y la Sedena se encuentra en la Ciudad de México y una vez que son aptos para desempeñar la tarea asignada, son enviados a las provincias. En Tuxpan, estos binomios coadyuvan en la revisión de barcos, tractocamiones, contenedores y el aeropista. A los tres meses de nacidos los cachorritos, se les empieza a adiestrar y hacer una socialización sobre los perritos, y después de ahí ya se va a asignar qué es lo que van a trabajar para narcóticos, explosivos, dependiendo del temperamento que tengan con cada animalito. ¿Cómo que se analiza más o menos? Pues el comportamiento del animal, si es agresivo, si es pasivo. La jubilación depende del dictamen del veterinario que los atiende, quien valora si son aptos o no para continuar. Los canes se dan en adopción y los principales solicitantes son los militares. La frase, el perro es el mejor amigo del hombre, hoy cobra un nuevo sentido aunado al de lealtad y compromiso. Adriana Calao, Meganoticias.